1. Él se sienta delante de nosotros. 2. Tú te quedas detrás de mí. 3. Ella trabaja lejos de ellos. 4. Nosotros caminamos al lado de él. 5. Ellos corren hacia ustedes. 6. Yo estudio con usted. 7. Ustedes corren detrás de ellos. 8. Ella se queda lejos de nosotros. 9. Él camina al lado de ti. 10. Usted vive con nosotros. 11. Ella trabaja conmigo. 12. Tú corres hacia ella. 13. Nosotros corremos detrás de él. 14. Yo estoy feliz contigo. 15. Ustedes están relajados con nosotros.